... Emilio llega a casa, intenta abrir el portal, pero... ...la cerradura está bloqueada. Lo primero que hace, utilizar su móvil, y no para una llamada, sino para alertar a la comunidad de vecinos de la incidencia. Lo hace a través de una herramienta para smartphones, que utilizan los 15 propietarios integrantes de esta comunidad de Málaga capital. La usamos para estar consultando los recibos, las facturas, cualquier problema que tengamos en la comunidad, como rotura o como avería. La incidencia llega en tiempo real a su administrador de fincas, Miguel, quien puede poner solución al problema de manera inmediata. Pero esta herramienta trata de ir más allá, y lo que pretende es... ...acabar con esa deficiencia que tenían las comunidades a la hora de acceder a la información propia de la comunidad, es decir, sus cuentas, toda la documentación referente a actas, convocatorias. Porque todos pueden acceder a los libros de cuentas. Sobre todo eso es muy importante, para saber lo que se va gastando, lo que queda. Y además con una actualización continua, es decir, las cuentas de la comunidad están al día y están accesibles a todos los vecinos. Y la última prestación, la que más furor ha causado, las juntas virtuales 2.0. Poder votar online. Un voto por Internet que exime a los propietarios de asistir a esas interminables juntas. Todos tienen el orden del día con al menos una quincena de antelación y se fomenta el debate interactivo en un foro, virtualmente, para evitar tragos como el del presidente de comunidad más famoso de nuestro país. ¡Gracias!